Hola, mi nombre es Eulalio Arriega. Al dejarle este mensaje de muchas cosas que desconocía. Y que hoy me llevo esta grasa sorpresa de haber conocido el Museo Casa de la Memoria, donde en realidad me encuentro con sorpresas y muchas vivencias que vivimos en nuestro país y que desconocemos de violencia familiar, desplazamiento de nuestro país. Y quiero dar un mensaje. Siempre hay esperanza para salir adelante. Siempre hay una esperanza para aprobar nuestro futuro, para los niños que quieren ser grandes. Yo que fui deportista, decirles que siempre se puede salir adelante. Y que conozcamos más de este museo. Los invito a que vengan y que hagan parte de esto. Gracias.